en perma que está la uva mira 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 que recibo de la caja uno iba tosiendo y santa que la catorcecilla que tiene usted compadre y se más quisiera que vaya arriba a tener la catorcecilla que tengo yo enfermilla es que están pegadas esto es vino para el paso tendrás que pagarlo esto está pagado por el día que llevo hoy pero nosotros tenemos que estar bebiendo cuba libre en la venta de artarugas si viene a trabajar es a trabajar vale eso allá está allá antes de tu gente se puede dejar solo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!